Ingreso de nueve. Largaron el clásico otoño. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista. El uno en un avión y va resueltamente en busca de la vanguardia abierto el nueve. En la tercera ubicación viene corriendo el número cinco Formaglio. Por dentro lo hace el dos Best Time que viene ganando terreno. Busca los puestos vanguardia. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.600 metros. En la delantera lo hace el número nueve. Olván estira cuerpo y medio de ventaja sobre el uno. El un avión. Tercero ubicación a dos cuerpos. Viene corriendo el competidor número cinco. Formaglio que viene ganando terreno. Desde el fondo lo viene haciendo el cuatro Lindo Amor. Más atrás se viene desempeñando por el lado. Estiró la pista el ocho. Good Vision. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros. Sin variantes en la delantera lo viene haciendo el número nueve. Olván con cuerpo y medio de ventaja siempre sobre el competidor número uno. El un avión. Viene ganando terreno. Formaglio por dentro viene corriendo el número cuatro Lindo Amor. Más atrás lo viene haciendo el número dos Best Time. Luego corre el ocho. Good Vision. Los competidores se enfrentan a la demarcación de los 800 metros. No hay variante siempre con el número nueve. Olván en la vanguardia. En su busca corre siempre el número uno en un avión. Se viene arrimando los punteros. Abierto el número cinco. Formaglio por dentro lo hace el cuatro. Lindo Amor desde el fondo el dos Best Time. Los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo siempre el competidor. El número nueve. Olván en la delantera. En su busca corre el uno en un avión. Abierto corre el cinco. Formaglio viene ganando terreno por dentro el cuatro. Lindo Amor abierto. Se viene desempeñando el dos Best Time. Descuentan los competidores. Los últimos 250 metros de carrera con Olván en la delantera. Seguido por el número uno en un avión. Por dentro se viene desempeñando el número cuatro. Lindo Amor descuenta ya. Los últimos 100 metros de carrera. Olván enseña el camino en su busca. Por dentro viene corriendo el cuatro. Lindo Amor. 50 metros finales. Se va a imponer el número nueve. Olván, clara. Son la ventaja. Viene atropezando desde el fondo. El siete, el margón. Y cruzaron el disco.